María Elvira Salazar expuso a Nicolás Maduro y las trabas que ha puesto para negar el fraude en Venezuela. La congresista estadounidense María Elvira Salazar ha sido una de las voces más críticas con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, luego de que éste se adjudicara en la victoria en las elecciones presidenciales en el vecino país del pasado domingo. El Comité Nacional Electoral en control de la dictadura lo anunció como victorioso con 51% de las urbes, a pesar de que la oposición declarara la victoria con pruebas. A través de su Puerta X, la representante a la Cámara por el Estado de Florida mostró cómo el dictador venezolano ha logrado desviar la atención para no asumir la derrota de más de 30 puntos que habría tenido segundas actas electorales, presentadas por la oposición liderada por Edmundo González y María Corina Machao. Acusó a María Corina de un ciberataque, culpó a Edmundo por los muertos, retó a los Moos a una pelea, interpuso un amparo ante el Tribunal Supremo, citó la congresista estadounidense María Elvira Salazar. Es de recordar que Maduro junto a su fiscalía acusaron a Machao y a otros opositores de haber ordenado un ciberataque al sistema electoral desde Macedonia del Norte. Tras las protestas, acusaron a Edmundo González de ser responsable. Se retó con los Moos y terminaron aceptar una pelea de boxeo. Y, finalmente, habla de que Maduro puso un recurso en el Tribunal Supremo, en poder del régimen para que convalide su victoria. Le falta poco para atrincherarse y decir que los marcianos le atacan. Basta decirlo. Cierra en su mensaje Salazar.